Bienvenidos. Tutoria acerca de la creación de una base de datos en OpenOffice. Docente Fabián Andrés Barrios. Asignatura TICSA Aplicadas. Institución Educativa Aquilino Bedoya. Bien, bienvenidos a este nuevo videotutorial del profesor Fabián Andrés Barrios de la Institución Educativa Aquilino Bedoya. Hoy vamos a aprender cómo crear una base de datos en OpenOffice Base y también vamos a crear una tabla y esa tabla vamos a darle ordenación o vamos a ordenarla y también vamos a filtrarla. Bien, antes de comenzar es importante que tengamos instalado nuestro OpenOffice Base. Nuestro OpenOffice que incluye nuestro paquete de bases de datos. Para los que tienen Windows 7, pues simplemente van a inicio todos los programas y buscan allí OpenOffice. En el caso mío yo lo tengo por este ladito de acá. Perfecto, en el momento en que iniciamos OpenOffice vemos que aparece esta ventana. Esta ventana nos permite escoger la tarea que queremos realizar. En este caso vamos a realizar es una base de datos. Entonces le hacemos clic en el botón base de datos. Y allí nos va a aparecer un asistente en donde nos va a ayudar a crear esta base de datos. En este caso aquí nos pregunta que qué es lo que deseamos hacer. Le vamos a seleccionar la opción crear una base de datos y le vamos a dar clic en el botón siguiente. Aquí nos dice que si deseamos registrar esta base de datos en nuestro OpenOffice.org. Le voy a decir que no, no quiero registrar esta base de datos, es una base de datos de prueba simplemente. Y también me pregunta que si después de guardar el archivo de bases de datos quiere abrirlo y quiere crear las tablas. En este caso le voy a poner o le voy a dejar marcada la opción que trae predeterminada que es abrir la base de datos para editar. No voy a usar el asistente de tablas. Y le digo finalizar. Inmediatamente se nos abre la ventana de guardar cómo. Esta ventana de guardar cómo me va a permitir escoger el destino o la carpeta en mi disco duro en donde voy a guardar mi base de datos. Para mí en este caso va a ser aquí en el escritorio. Y también nos aparece el espacio para colocarle el nombre a esa base de datos. En mi caso voy a colocar base de datos de prueba. Perfecto. Y le decimos guardar o hacemos clic en el botón guardar. Inmediatamente que nosotros guardamos pues nos aparece ya la interfaz de bases de datos de OpenOffice. Voy a trabajarla aquí maximizada, me gusta más. Bueno, esta interfaz de bases de datos realmente está dividida en tres secciones. La primera sección es en la parte superior en donde podemos ver todas las herramientas y podemos ver el menú de opciones o el menú de herramientas. Hacer archivo, editar, ver, insertar, bueno, todo esto. Luego nos aparece una barra lateral izquierda denominada bases de datos. Entonces ahí tenemos todos los elementos que componen una base de datos. Las tablas, las consultas, los formularios y los informes que es lo que vamos a aprender a realizar en todo este curso. Al lado derecho de bases de datos me aparece otra barra horizontal, prácticamente como en la mitad de la pantalla, que dice tareas. Entonces esta sección de tareas me va a ir cambiando por cada elemento que yo seleccione en la barra lateral izquierda. Por ejemplo, si yo selecciono consultas, voy a ver que las tareas que aparecen allí van a estar relacionadas con las consultas. Si les cojo formularios de la misma forma o si lo dejo en tablas porque viene por defecto, pues de esa forma también va a ser. Y observo que después de esta barra horizontal de tareas me aparece otra barra que es como el contenido de lo que yo escoja en la barra lateral izquierda. En este caso como tengo seleccionada tablas, entonces observen que aquí me aparece tablas. Si selecciono consultas, también me va a aparecer consultas. Si selecciono formularios, me van a aparecer formularios. Como no tengo nada en mi base de datos todavía, pues me aparece completamente vacío. Bien, lo primero que vamos a hacer es crear las tablas. Siempre empezamos creando las tablas de nuestra base de datos. Vamos a crear una tabla muy sencillita. Voy a crear una tabla de estudiantes, por ejemplo. Entonces vengo y le selecciono aquí donde dice bases de datos, le selecciono tabla. Y aquí donde están las tareas, voy a observar que me cambiaron y me dice que crear una tabla en modo diseño, usar el asistente para crear una tabla o crear una vista. En este caso voy a darle la primera opción que es crear una tabla en modo diseño. Muy bien. Inmediatamente que yo le selecciono esta opción, se nos va a abrir una nueva pantalla. En donde nos dice por acá tabla 1, puesto que no hemos todavía colocado un nombre a esta tabla y el computador la toma como tabla 1. Y aquí nos van a aparecer, después de la barra de herramientas, nos van a aparecer algunas opciones como nombre del campo, tipo del campo y descripción. Recuerden que en las bases de datos, los campos los vamos a tomar como las columnas. Es decir que en esta tabla que nosotros estamos creando, estos campos realmente van a ser las columnas de esa tabla. Muy bien. Voy a empezar con el primer campo. Todos los estudiantes deben tener un nombre. Entonces ese será mi primer campo, nombres. Aquí donde dice tipo del campo voy a seleccionar el tipo de dato que va a ser este nombre. En este caso voy a seleccionarle texto. Bueno, aquí vamos a ver una cantidad de tipos de datos que nos ofrece OpenOffice Base. Más adelante y con mucha más calma vamos a mirar qué significa cada uno de estos tipos de datos que hay acá. En este caso y para efectos de este ejercicio voy a seleccionarle donde dice texto fijo, char o carácter. Y aquí en descripción simplemente le voy a poner una descripción de qué es lo que se va a almacenar en este campo nombres. Entonces aquí le voy a colocar nombres del estudiante. ¿Listo? Puedo seguir con el segundo campo. Pues obviamente si tiene nombres tiene que tener apellidos. También le voy a escoger como texto. Le voy a escoger un texto fijo que es el texto más simple que existe. Observen que aparece el tipo de dato char que significa carácter. Y entonces aquí voy a colocarle apellidos en la descripción, apellidos del estudiante. Perfecto. También es importante por ejemplo del estudiante saber el grado del que cursa. Entonces voy a poner grado. Como este grado va a tener números y letras, puesto que los grados se manejan con números y letras, voy a dejarle este texto que aparece acá que significa barchar. Barchar lo vamos a entender como unos datos en los cuales vamos a tener elementos numéricos y caracteres. Muy bien. Aquí le voy a poner en la descripción grado que cursa el estudiante. Perfecto. Luego del grado voy a tener por ejemplo, coloquemos acá jornada. Jornada. Si el estudiante es de la jornada de la mañana o de la jornada de la tarde. Como solamente se van a almanecenar unas opciones de tipo texto, escojo la opción de tipo texto más fácil y más simple que exista que es fijo y es valor char. Entonces aquí le vamos a colocar jornada en la descripción. Jornada que cursa el estudiante. Perfecto. Bien. Aquí tenemos ya básicamente una descripción de una tabla muy sencilla que son los estudiantes. Tenemos los campos de una tabla muy sencilla que son los estudiantes. Pero nos hace falta algo. En clases pasadas habíamos trabajado y habíamos dicho que el computador necesita diferenciar cada uno de esos elementos que van a ser almacenados en esa tabla. Y la única opción que tiene el computador para diferenciar esos elementos unos de otros y para identificarlos fácilmente es que haya un campo que sea una clave primaria dentro de esta tabla. Así por tanto nosotros tenemos que escoger una clave primaria o tenemos que escoger un campo que nos va a servir de clave primaria y que nos va a identificar cada uno de los elementos almacenados en esa tabla. Esa identificación tiene que ser una equívoca. Es decir, que cada elemento, cada renglón, cada registro que tengamos en esa tabla tiene que ser diferenciable fácilmente. Bueno, en el caso de los estudiantes lo que nosotros utilizamos para diferenciarlos es simplemente el número de identificación de su tarjeta de identidad, su cédula. Y por lo tanto eso es lo que vamos a escoger como clave primaria para esto. Entonces simplemente voy a venir acá y le voy a decir número ID. Número ID significa número de identificación. Como es un número, pues obviamente le voy a escoger un tipo de valor numérico. Bien. Entonces aquí simplemente le voy a decir número de identificación del estudiante. Bien. De esa forma hemos creado mi tabla de estudiantes. Hay otras opciones por acá que son las propiedades del campo, como ustedes las pueden ver en la parte inferior de esta ventana. Entonces en esta parte, en este inferior yo puedo escoger todas las propiedades que va a tener esos campos. Pero antes de eso, necesito decirle al computador que este número ID va a ser la clave primaria. Entonces para eso es muy sencillo. Simplemente vengo y le hago clic derecho. Le hago clic derecho donde está este signo verde. ¿Ok? Que es como el signo de selección. Y voy a ver que automáticamente me va a aparecer un menú contextual en donde me van a aparecer varias opciones dentro de las cuales se encuentra la clave primaria. o seleccionar este campo como clave primaria. Simplemente le hago clic y voy a ver que me adicionó o me agregó una llavecita. Esto significa que esta tabla, esta llavecita significa que de esta tabla la clave primaria es este campo que se llama número ID. Bien. Ahora sí volvemos a las propiedades del campo. Entonces para cada uno de estos campos yo le puedo escoger una propiedad. Aquí donde dice entrada requerida quiere decir que si la entrada es obligatoria, si todos los elementos que hagan parte de esa tabla deben tener este valor, pues obviamente todos los estudiantes deben tener un nombre. Por lo tanto le voy a colocar que sí es una entrada requerida. Lo mismo con los apellidos es una entrada requerida. Y lo mismo con el grado. Es importantísimo que sepamos el grado al que se dedica el estudiante. La jornada no es tan importante porque pues yo puedo reunirlos a varios estudiantes de diferentes jornadas pero del mismo grado y puedo dictarles la misma asignatura. Entonces la jornada la voy a decir que no es una entrada requerida. Y este número ID, observen ustedes que no aparece, no tiene la opción de entrada requerida. Esto es puesto que como esta es la clave primaria o la clave principal o la llave principal de nuestra tabla, pues todos deben tener un identificador, por lo tanto se sobreentiende que debe ser requerida. Y no solamente se sobreentiende que debe ser requerida, sino más aún, debe ser diferente en cada uno de los registros. Bien, ya tengo mi tabla creada. Simplemente me voy a venir acá al icono de guardar que es un disquete. Y él me va a preguntar qué nombre deseo para esa tabla. Pues como estoy hablando de estudiantes, el nombre de esta tabla será estudiantes. Muy bien, le doy clic en aceptar. Y como ustedes pueden ver, aquí arriba en la ventana ya me aparece, ya no me aparece tabla 1, sino que me aparece estudiantes. Listo, puedo cerrar el diseño de tabla, esta ventana de diseño de tabla, y observo que aquí donde dice tablas ya me aparece la tabla estudiantes. Perfecto, para empezar a ingresar datos en esta tabla de estudiantes, pues simplemente le hago doble clic y voy a ver que se me abre una tablita, pero que solamente tiene los campos que yo le asigné en el diseño de tablas. Bueno, aquí yo puedo empezar a digitar, ¿cierto? Yo puedo empezar a digitar cualquier nombre. Y debo recordar que el número de identificación fue el campo que yo escogí como clave primaria, por lo tanto debe ser único para todos los registros, y cuando digo único, es decir, quiere decir que es diferente para todos los registros. En este caso voy a darle pues algunos datos aquí de ejemplo, no tengo ningún problema. Podemos seguir colocando cuantos nombres yo quiera en esta tablita. Bien. Bueno. Ok. ¿Listo? Yo puedo aquí seguir llenando de muchos datos, de hecho el ejercicio que van a hacer ustedes en esta clase es llenar una tabla con los datos reales de su grado y de su grupo. Pero lo que les quiero mostrar en este momento es que podemos seleccionar cada uno de estos campos y podemos darle el orden que nosotros queramos. En este caso, por ejemplo, acá los puedo ordenar de la A a la Z por los nombres. Entonces queda Andrés López de primero, Fabián Barrios de segundo y así. O puedo ordenarlos por apellidos. Con esta herramienta que hay aquí, orden ascendente. O también los puedo ordenar de forma descendente. Quiere decir, desde el anterior, desde el último hasta el primero. Muy bien. También puedo hacer un filtro automático. Puedo tomar, por ejemplo, este campo y voy a decir, filtremelo. Entonces automáticamente él me va a traer los de la tarde. Si yo le vuelvo y le hago clic en este botón, me va a eliminar el filtro. Aquí donde dice filtro estándar, puedo ver que se me abre unos criterios para este filtro. Me van a decir jornada, bueno, tal. Y me va a decir, por ejemplo, aquí el valor. Yo le digo, no, yo quiero que me los filtre, pero solo por los que son de la mañana. Entonces le digo aceptar. Bueno, no me apareció como queríamos. No me filtró los de la mañana porque le dije mal. Simplemente selecciono la columna. Le doy clic en filtro estándar. Y aquí en nombre del campo le voy a decir, filtremelos por jornada. Y aquí en condición había era como. Y no es en esta condición. Sino que le tenemos que poner igual. Yo quiero que me los filtre, los que sean iguales. ¿A qué valor? Al valor mañana. Entonces le doy clic en aceptar. Y miren que automáticamente me trae los valores que en jornada traen solamente mañana. Yo puedo eliminar este filtro. Y me van a aparecer todos los valores actuales. Vamos a filtrar, por ejemplo, por grado. Lo voy a decir, filtrenme únicamente los que son cuarto B. Entonces vengo aquí y le digo filtro estándar. ¿Por qué campo los quiero filtrar? Hombre, yo los quiero filtrar por el grado. ¿Qué condición? ¿Qué sean iguales a qué valor? ¿Qué sean iguales al valor de cuarto B? Le digo aceptar y miren que automáticamente él me agrega un filtro. Bueno, este filtro también lo podemos utilizar mucho en las bases, perdón, en Excel. De hecho, en los años pasados, en décimo y en noveno debimos haber aprendido filtros en Excel. Funciona de la misma forma. Es bastante sencillo. Muy bien. Esta es la forma en que nosotros podemos crear una base de datos. Podemos ingresar tablas en esta base de datos y en estas tablas podemos también a su vez ingresar algunos datos o algunos registros. Bien, esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. El ejercicio que les queda de tarea es precisamente crear una tablita tal y como aparece, tal y con las condiciones que aparece en la plataforma virtual. Por favor, diríjanse a ellas, al ambiente virtual de aprendizaje y miren el tallercito que sigue a continuación. Bien, recuerden mi nombre, profesor Fabián Andrés Barrios, docente TICS Aplicadas. Les deseo muchísima suerte y nos veremos pronto. Gracias.